También vas a encontrar personas de Aries, Géminis y Sagitario que son muy calmadas y muy pacíficas. Pero también vas a encontrar personas de agua o de tierra, Cáncer, Escorpio, Pisces, Tauro, Virgo, Capricornio, que son muy activos y dinámicos. En mi caso, Escorpio, cuando yo aprendí que tenía mucha esencia de Géminis, de Acuario, de Sagitario, ¡guau! Deje de decir, oye, que yo no me parezco a mi signo Escorpio. Entonces, el conocerme a mí mismo me hizo actuar desde mi autenticidad al comprenderme a mí y aprender a manejar el estrés. Porque a las personas muy activas y dinámicas les causa estrés. Las personas más lentas y más pasivas. Y a las personas más lentas y más pasivas les causa estrés el ruido y el dinamismo de las personas más dinámicas. Entonces, el conocimiento de ti mismo, el presentarte a ti mismo, es el primer paso que yo tengo en mis entrenamientos. Envíame tu dirección de correo electrónico o por donde tú quieras que te haga llegar las actividades para este 2024. ¿De verdad quieres iniciar el 2024 con los mismos estancamientos, los mismos dolores y los mismos bloqueos de meses y épocas anteriores? Bueno, ven, que yo te explico paso a paso cómo vas a hacer para actuar a tu modo, a tu ritmo y a tu manera. ¿Con cuál lenguaje universal el amor?